y después comenzaremos, daremos un pequeño espacio para una ronda de preguntas y respuestas por parte de nuestro público asistente y bueno, cedo el uso de la voz a la doctora Alejandra muy buenas tardes, agradezco a la Universidad de Guadalajara por la invitación a participar en este panel que es vital para nosotros identificar cómo desde los negocios también podemos tener impacto en nuestro medio ambiente y bueno, nuestro tema de hoy son los agronegocios y el cambio climático dentro de la presentación que nos hizo la doctora Diana sobre las relaciones con diferentes redes que tengo justo no mencioné una porque quería que me pusieran más atención acá, que es Waterlotion esta es una red canadiense que justo en el 2019 tiene un vínculo con México y fue justo en ese año que pude participar, fuimos 15 jóvenes mexicanos y 15 jóvenes canadienses con una pregunta cómo podemos atender la problemática del recurso hídrico pudiéramos pensar que tenemos el recurso, pero pensemos un poco en el tiempo de verano cómo se agota este recurso incluso aquí en Jalisco y en otras partes de la República Mexicana adelante por favor entonces, algunos de los temas que quiero dejarles, no de tarea pero sin inquietud, son estos agua virtual, cuando hablamos de agua virtual en los agronegocios, estamos hablando de este término donde México se está muy bien posicionado en la producción y la exportación de diversos cultivos uno de ellos son las verdes, sin embargo cuando hablamos de agua virtual, ustedes que son los futuros líderes en los negocios tenemos que pensar, qué pasa cuando en México producimos y este cultivo se va al extranjero ahí es donde nace este término que es que el recurso hídrico de nuestro país está siendo utilizado para alimentar otras poblaciones y bueno, a manera de negocios nos deja mucha derrama económica como lo es la producción y exportación de berries pero toca a nosotros buscar procesos más sostenibles para poder hacer buen uso de este recurso en cuanto a los objetivos de desarrollo sostenible, la ODS nos pide que cada vez que nosotros estamos innovando cada vez que nosotros estamos reconfigurando un nuevo negocio, tratemos de impactar a estos 18 objetivos y aquí es cuando yo hablo de temas como Smart Agriculture o Agricultura Inteligente porque aquí estamos hablando de la parte que si nosotros utilizamos tecnología como lo puede ser la agricultura protegida creo que ustedes pueden ubicar dónde están estos sistemas de invernadero ya estamos hablando de agricultura protegida y dentro de estos sistemas podemos hacer un mejor recurso del agua y un menos uso de lo que son plaguicidas y pesticidas y es cuando tenemos que relacionarlo a qué objetivos de desarrollo sostenible estamos atendiendo simplemente por mejorar nuestros procesos es así como a través del término de agricultura protegida quiero mencionarles también lo que es pliego tecnificado y sistemas también de fertilego justo con Waterlution estábamos viendo un tema muy interesante si bien existe la agricultura protegida a través de estos sistemas de invernadero estamos cuidando el cultivo dentro del invernadero pero qué pasa con la parte de la captación de agua pluvial que les pongo acá bueno, en Canadá ya existen sistemas de invernadero que tienen la capacidad de captar esta agua y llevarla a un almacén en este almacén lo vamos a vitaminar ese recurso para que nuestro cultivo obtenga los recursos que realmente necesite entonces con este slide que les pongo aquí trato de relacionar cuál puede ser el impacto que le podemos dar a nuestro planeta simplemente mejorando nuestros procesos adelante dentro del proyecto de Waterlution y como lo mencionó la doctora yo manejo mucho lo que es análisis de datos yo no les vengo a decir acá lo que yo pienso, lo que yo creo sino hago un análisis de la producción y cómo tiene impacto bueno, creo que es una fortuna nosotros estar aquí en Jalisco y reconocer que la producción de berries se va a más de 34 países ahorita ya está de 38 países alrededor del mundo justo Jalisco aporta un 78 y un 40% de dos productos líderes que son el arándano y la fresa de frambuesas estos dos productos nos posicionan nosotros a nivel global a manera de mapeo podemos distinguir dónde nuestra producción se va a más claro, nuestro mercado líder es Estados Unidos pero bueno, es un reto en esta industria poder estar llegando cada vez a más países y creo que cualquiera de sus carreras se implica aquí imagínense los retos logísticos para llevar un fruto tan noble, tan sensible hasta estos lugares tan remotos y otra cuestión, llevar estos productos con lo menor de pesticidas posibles y bueno, el slide que les pongo acá es que justo en el 2019, hablando de negocios fue como la producción de berries dejó mayor derrama económica que incluso la exportación de tequila y eso se tiene que reconocer en esta industria adelante entonces, a manera de indicadores este slide lo he actualizado hoy en día, a 2022 podemos presumir cómo México se ranquera a nivel global como el segundo mayor productor de frambuesas y aquí nos nacen un montón de preguntas ¿qué está haciendo México? ¿qué está haciendo Jalisco? para habernos posicionado de esa manera donde Rusia compite con el primer lugar aquí la diferencia es cómo nosotros vamos a mantener esta competitividad y bueno, ese es un enfoque de negocios que nos da la universidad pero nunca olvidemos en medida que queramos ser más competitivos cómo podemos seguir cuidando lo que nos compete ahora que es la parte de la sostenibilidad y la sustentabilidad por ello, alguna de las acciones que se hacen es el uso de plástico biodegradable esto se llama colchones que es una manera de proteger la humedad y el cultivo en lo que está creciendo han sustituido por nuevos materiales y la parte que tenemos acá simplemente nos explica el consumidor global que es lo que nos pide no es una fortuna que nosotros no podamos percibir estos tamaños como consumidores mexicanos solamente cuando compramos estos productos que ya vuelven a nuestros mercados es cuando ustedes pueden diferenciar una fresa más grande un arandero más grande ¿por qué? porque usualmente cuando cumplen con estas métricas se van al extranjero y creo que aquí nace otra pregunta ¿qué podemos hacer para educar al mercado mexicano a que consuma estos tipos de productos? porque si justo se exportan a tantos países es porque esos mercados reconocen los beneficios a la salud adelante y bueno hablando del tema inicial que es el recurso del agua justo al hablar de agricultura protegida que lo pueden ustedes percibir a través de estos sistemas de malla sombra y invernadero lo que buscamos en esta industria es llevar a través de sistemas de riego por goteo solamente el recurso necesario para el cultivo y a través de una especie del ciclo del agua la humedad que puedan generar al estar protegido llevarlo de nuevo a un contenedor y de ese contenedor vuelva a alimentar nuestro cultivo entonces desde esta perspectiva lo que les quiero hacer saber es que hay temas muy relevantes en cómo podemos crear un impacto en nuestro ambiente y son los temas que les enseñé al principio con esto cierro mi presentación y nos quedamos a la parte de discusión muchas gracias muchas gracias doctora Alejandra a continuación cerramos el uso de la voz al licenciado Roberto muchas gracias primeramente quiero agradecer a la Universidad de Guadalajara al rector Gustavo Padilla y a través de la doctora Diana Becerra la invitación para poder compartir algunos comentarios aquí con los estudiantes de este centro universitario hablar de agronegocios y cambio climático hace algunas décadas en las organizaciones de productores pues era algo totalmente fuera de contexto en razón de que eran otros los sistemas de producción el cuidado del medio ambiente de los recursos naturales de los recursos hídricos hoy en día es el tema principal en nuestra agenda yo hace 35 años tal vez 40 años iba muy niño al rancho de mis abuelos que estaban ubicados allá en el municipio de Ayotlán Jalisco en ese tiempo se llamaba hasta yo el chico recuerdo era muy común entre los campesinos entre los pequeños agricultores tener el día de siembra calendarizado este de manera fija la primera semana de mayo empezamos con nuestra siembra de maíz porque el martes 4 es la primera lluvia que se da en nuestra región y así como relojito iba sucediendo ciclo agrícola año con año hasta que de repente empezó a descomponerse todo esto por todo lo que ya conocemos que le hemos abonado entre todos a que el cambio climático sea una realidad y un impacto importante económico social en nuestras comunidades sobre todo donde producimos el día de hoy revisábamos que desde hace 10 años tal vez poco más en Jalisco todo ha cambiado ese esa primera semana de mayo que iba a caer la primera gota de agua y hay que empezar a sembrar se nos descompuso por completo ha habido comportamientos muy atípicos en las fechas en las ventanas de siembra en las ventanas de cosecha que eso no nada más ha impactado en la productividad sino también en poder estar dentro o fuera de los mercados atractivos para vender nuestras cosechas en el mundo se va moviendo día con día los mercados los commodities que cotizan en las bolsas internacionales algunos otros se rigen por la oferta y la demanda pero esto ha tenido realmente un impacto importante en los últimos años ¿por qué? hemos visto que para la siembra de granos básicos Zapopan es el primero que siembra en todo el estado son las siembras adelantadas y posteriormente las regiones de la ciénaga la región Valles algo en la región sur y en algunas otras se programaban habitualmente para junio sus principales cultivos el día de hoy se han desfasado meses para poder sembrar y meses para poder cosechar lo cual impacta en la productividad en el comportamiento en el manejo de los cultivos hay quienes sembraron en junio y en julio cayó una granizada o se vino una gran sequía y se perdió esa primera siembra habrá que resembrar el impacto en los costos es importante sobre todo en los pequeños productores el incremento de los fertilizantes químicos ha sido exponencial este año el año pasado subieron hasta un 300% la cosecha el precio por tonelada sigue comportándose en un 10-15% a la alza a la baja pues realmente ha sido un poco rentable por todo esto que implica los comportamientos climáticos ha habido demasiados eventos atípicos este huracanes sequías ello ha fomentado también la propagación de plagas con una mayor penetración y afectación a las cosechas lo cual ha hecho poco rentable para los productores que están sobre todo desorganizados al día de hoy para que se den una idea el sembrar una hectárea de maíz cuesta en promedio 50 mil pesos el rendimiento ha bajado en la mayoría de las regiones productivas lo cual hemos revisado que pudiera tener una utilidad en promedio entre el que es más eficiente y el que es menos eficiente de entre 10 mil y 30 mil pesos por hectárea lo cual el riesgo es demasiado y el beneficio puede ser poco rentable si ustedes han visto en distintas comunidades en distintos municipios ha empezado a sembrarse agave y agave y agave y más agave y vemos agave por todos lados los productores de maíz que están haciendo es poco rentable es mucho el riesgo tengo que contratar mano de obra que sea escaseado también es un punto muy este importante en los agronegocios miles de ellos aventaron la toalla que dijeron voy a rentar mejor mi tierra me van a pagar 20 30 mil pesos por hectárea voy a ganar más de lo que pudiera tener de utilidades si yo me pongo a trabajar y pido un préstamo contrato gente tengo que estar día y noche viendo cómo se comporta todo esto que estamos comentando al final dijeron ahí está la tierra en la imaginaria suena muy bien oye pues yo me quito de broncas renté mi tierra voy a ganar dos o tres veces más alguien va a sembrar agave se la voy a rentar por siete años y me quité de problemas pues no es cierto que ya algunos de ellos que lo hicieron que ya cosecharon el primer ciclo de agave y quieren regresar a sembrar maíz pues no se puede porque la el el impacto en la tierra de un cultivo a otro como puede ser benéfico no lo puede ser tampoco y es lo que estamos midiendo que no teníamos en el radar eso y hay productores que dicen si ya gané cinco o siete años y pues no voy a poder sembrar como en tres años para que se pueda regenerar todo el impacto que tuvo la siembra del agave y si le sumamos a que seguimos queriendo tener mejores rendimientos aplicando una mayor cantidad de fertilizantes químicos pues también hemos estado año con año analizando pues no nos salen las cuentas no es un tema de pongo más fertilizante tengo más toneladas de producción que es lo que estamos haciendo desde hace siete meses que tomamos la presidencia del consejo agroalimentario y en el mensaje del primer evento dijimos tenemos que hacer las cosas diferentes para encontrar resultados diferentes requerimos transferir tecnología para sustituir los fertilizantes químicos por materias orgánicas que puedan conservar los rendimientos bajar los costos tener mayores utilidades y también poner nuestro granito de arena al medio ambiente cómo poderlo hacer suena muy fácil en el discurso pero en la práctica pues hay que platicar y convencer a la gente sobre todo los productores ya de edad avanzada pues no lo van a hacer van a seguir con su con su manual que les ha dado buenos malos resultados y no los vamos a mover por eso es importante este tipo de foros de poder hablar con los jóvenes con los estudiantes con los universitarios para ver la forma de invitarlos a hacer agronegocios con una visión más más sustentable con una mayor conciencia social y poder regresar a la producción primaria a la generación de ciudadanos hombres y mujeres que puedan tener una mayor fuerza productiva y poder hacer negocios en el campo lo decía la la doctora Alejandra hace un momento somos líderes en los cultivos que tienen un mayor valor en el mercado internacional los berries el aguacate el propio tequila la cerveza somos líderes en muchos de los rubros sí pero que le queda a Jalisco por decir algo las grandes tequileras las que conocemos las más famosas ya no son de mexicanos menos de jalicienses las empresas que producen berries en Jalisco y que se comercializan principalmente en la Unión Americana no son mexicanas los empaques que están en Michoacán y en Jalisco y que tienen esa gran fuerza exportadora los Estados Unidos tampoco son de Jalisco tampoco son de México a mí me dio mucho gusto que en el 2018 por primera vez en la historia de nuestro país el mayor ingreso de recursos a nuestro país fue la actividad agroalimentaria superamos el petróleo el turismo las remesas y Jalisco contribuyó de manera muy importante en ese proceso pero ya cuando hacemos el recuento tributario el reparto de utilidades una gran parte de todo eso que está en un indicador económico no entra a la bolsa del productor ni del pequeño empresario ni del industrial de nuestro Estado se fue a otro lado y ahí es donde perdemos competitividad estamos viendo cómo desarrollar y estamos precisamente en un proceso de firma de un convenio estratégico con la Universidad de Guadalajara con el CUSEA con el Consejo Agroalimentario para tratar de analizar todo lo que está sucediendo y implementar una agenda que pueda llevar otro tipo de resultados que impacten en el bolsillo de la gente una planeación estratégica para los agronegocios en los próximos años porque no queremos que nos regrese en los años 90 ustedes son muy jóvenes pero a mí se dio lo mismo que está pasando al día de hoy con el agave empezaron a sembrar agave en todos los pueblos en todos los municipios la gente que no era agricultor los abogados los doctores los que tenían mayor dinerito en el pueblo empezaron a sembrar agave fueron miles y miles y miles de hectáreas recuerdo que estaba en ese tiempo alrededor de 20 pesos el kilo que era una cantidad impresionante hacías tú cuentas y dices no, no voy a ser millonario ya solucioné mi vida y a la hora que los alcanzó la cosecha 7 años después de estar en la expectativa entre 20 y 25 pesos a cuánto creen que vendieron el kilo una cifra que se les ocurra 7 pesos 4 pesos alguien más 20 centavos tronaron todos tuvieron que quemar sus siembras poder hacer un una situación muy complicada para todos se vino abajo al negocio de la gabe al día de hoy nomás para que se den una idea hace 3 años había en promedio 5 mil productores de agave únicamente en Jalisco ahorita hay 55 mil y se siguen sumando uno y otro y otro todos los días es una incógnita ahorita está alrededor de 30 pesos el kilo si yo soy un productor eficiente siembro una hectárea tengo la posibilidad de tener al menos 100 toneladas de agave en ese pedazo de tierra que estaríamos hablando que tendría una venta de mi cosecha de 3 millones de pesos voy a invertir entre 200 y 400 mil el que le metió todos los kilos que se puede sacar hasta 150 toneladas en la imaginaria pueden estar ganando entre 1 y 3 millones de pesos dependiendo entre el menor y el mayor productor suena muy bien ¿no? por eso miles y miles de tierras que estaban sembradas de maíz están sembradas de agave esperemos que no suceda lo mismo el consejo regulador hemos platicado infinidad de veces que debe de haber una planeación estratégica para que se siembre lo que consume la industria con un con un margen excedente por cualquier situación de las que venimos platicando o que nos podamos encontrar en el camino pero ahorita hay sembrada 10 veces más de lo que necesita la industria ellos dicen que no va a pasar nada se están implementando nuevas industrias y que eso se va a consumir ¿qué nos pasó con la chía hace 5 años 7 años empezaron a sembrar chía en el municipio de Acatí resultó muy bien se empezó pagando la tonelada en 130 mil pesos la tonelada la invención era entre 10 mil y 20 mil un gran negocio sembraron 100 mil 2 mil 3 mil 10 mil de 130 se cayó a 20 mil pesos todo mundo aventó la toalla y se acabó el sueño de poder hacer un gran negocio con la chía hoy en el aguacate está sucediendo lo mismo acabamos de regresar de una misión comercial al estado de Florida íbamos con una gran ilusión con aguacateros de Jalisco para cerrar negocios esperamos 10 años a que se abriera la frontera para poder exportar el aguacate de nuestra entidad tres semanas antes del banderazo de salida todos los días nosotros revisamos indicadores de precios en todo el mundo dijimos oye que buen negocio van a encontrar los productores estaban pagándole al productor en huerta en promedio 50 pesos por kilo en el extranjero en Estados Unidos la caja de 25 libras de 11.3 kilos la estaban pagando entre 70 y 90 dólares el precio de producción de un kilo de aguacate es más menos 10 pesos va a haber un gran negocio cuando se da el banderazo de salida cuatro semanas después oh sorpresa bajó de 90 de 70 dólares a 30 dólares bajó de 50 a 30 en campo y hace cuatro semanas que fuimos a la mesa de negociaciones con distintos supermercados y distribuidores de Estados Unidos nos encontramos que el precio bajó a 20 dólares la caja y veníamos analizando pues que está pasando creímos que íbamos a a solucionar nuestra vida con este negocio pues que sucedió que nos alcanzó la política pública de otros países que han impulsado de manera muy decidida al campo como es Perú como es Colombia Chile en su momento hicieron una gran inversión en incentivos en captación de inversiones en transferencia de tecnología en transferencia de genética en desarrollo de genética para poder impulsar cultivos impulsaron por ejemplo Perú una marca país para venderle a la Unión Europea la idea de que sus cultivos eran salud son super alimentos tienen responsabilidad social tienen un valor agregado que el consumidor europeo les compró la idea y hoy son el país número uno en comercialización en la Unión Europea lo mismo Chile Perú empezó a empujar desde hace 10 años muy fuerte y nos pasó de noche yo hace 5 años estuve en Berlín en la feria más importante de frescos de Europa se llama Fruit Logística y estuvimos promoviendo nuestra plataforma de agronegocios llegamos a hablar con un empresario muy importante italiano dueño de la principal empresa de frescos de ese país nos trató muy amable nos dio una hora le hicimos una exposición yo veía que anotaba con mucha este con mucho interés y al final dijo está muy bien su su proyecto nunca había visto un proyecto tan bien articulado desde la producción primaria desde el acompañamiento logístico tecnológico financiero y el poder estar asociados todos en una sola plataforma para la comercialización pero llegaron muy tarde acabo de sembrar las primeras 2.500 hectáreas de aguacate en Colombia y la mayoría de los empresarios europeos tenemos alrededor de 35.000 hectáreas sembradas la verdad es que no me hizo sentido registré el dato Colombia regreso estábamos en negociaciones con una empresa europea la más importante digo peruana se llama Campo Sol es la más importante que hay en Perú y la número uno en comercialización en Europa para desarrollar proveeduría en Jalisco de aguacate limón y manco y algo de ver y me dice oye no me interesa sembrar en México demasiado caro demasiada inseguridad no hay incentivos no hay política pública para motivarme a invertir en su país Colombia me está dando tierra me está dando concesiones de agua sin mochada sin corrupción el gobierno está haciendo una coinversión conmigo y estoy sembrando 10.000 hectáreas ellos tienen 50.000 hectáreas sembradas en Perú que se den una idea de la empresa que estamos hablando y volvíamos a decir que que está pasando vemos que hubo cambios en los gobiernos de todas las 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 este los niveles de gobierno y lo que nosotros consideramos que fue un un retroceso importante es de que quitaron todas las políticas públicas para incentivar el comercio exterior la promoción comercial las ferias internacionales el poder hacer agronegocios B2B con quien pudiera hacer un puente de un lado y del otro y hace cuatro semanas nos dimos cuenta que el negocio del aguacate en Jalisco está herido de muerte ¿por qué? esas ventanas de Colombia ya empezaron a cosechar comercialmente ya pasaron cinco seis siete ocho diez años tienen una gran fuerza de producción salieron sus primeras ventanas desde el año pasado y a donde creen que van Estados Unidos nosotros presumíamos a México como el único país en el planeta que producía aguacate todo el año teníamos grandes ventajas competitivas al día de hoy Colombia produce todo el año en las ventanas donde sale Jalisco está Perú que tiene una fuerza en toneladas muy grande para la Unión Americana teníamos la expectativa de diez de cien pesos ya terminó de cien pesos que le iban a pagar ¿saben a cuánto le pagaron el aguacate el año la semana pasada al productor para exportar? entre diez y quince pesos es lo que vamos a analizar con PUSEA con la Universidad de Guadalajara y a través de estas plataformas a través de este convenio poder reorganizar el campo poder hacer reconversión productiva de lo que podamos tener demandado por la industria para poderle vender que en el precio internacional o en la oferta o la demanda pueda ser un buen negocio para el productor acercarle todo el acompañamiento técnico tecnológico financiero para que pueda lograrlo y que a final de cuentas haya justicia en el campo para que el que produzca sea el que más gane y no como ahorita el que produce es el que menos gana el productor gana únicamente entre el 10 y el 20% de a lo que venden su producto al consumidor final yo hasta aquí dejo mis comentarios agradezco su atención y espero me vuelvan a invitar para seguir platicando porque esta agenda es muy alta muchísimas gracias y ahora damos paso a la intervención de la licenciada Ana vamos a hacer por ahí un cambio de presentación para mostrar la que nos va a preparar Ana y cedremos el uso de la voz adelante Ana muchas gracias gracias bueno voy a tratar de de ser breve porque me gustaría también escuchar como que esto sea más un conversatorio como escuchar sus opiniones y si tienen alguna pregunta también y bueno no estoy como tan acostumbrada o de hecho no estoy acostumbrada a hablar en paneles académicos estoy como más acostumbrada a hablar así con la con la gente en un parque así que tal vez soy un poco menos formal yo doy una disculpa por eso pero bueno le pueden dar a la siguiente yo trabajo con Teosimple y con Mercado Toca principalmente estos son los proyectos familiares que de alguna manera coordinamos mis hermanos y yo son proyectos 100% familiares y bueno empezamos con Teosimple y primero antes de empezar con Teosimple me gustaría como preguntarles a todos ustedes en Jalisco se produce berries se produce mucho aguacate y se produce mucho agave pero Jalisco tiene las condiciones para producir muchas cosas ¿ustedes creen que esos 3 cultivos satisfacen su necesidad alimentaria? o sea ustedes agarran el agave y se lo comen o tequila o berries o podemos ir al super y siempre 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 comprar berries o aguacate o sea a veces está como super caro para que nosotros mismos lo consumamos dicho esto me gustaría como que esta charla fuera un poquito más reflexiva ¿no? de ¿para qué es el campo? ¿para qué se produce? ¿quién produce? ¿cómo se produce? ¿quién elige qué producir? Teosimple justamente trabajamos con guardianes de semillas en Tlajomulco de Zúñiga y estos son como los objetivos principales ¿no? el apoyar la producción agroecológica que si alguien tiene una pregunta de qué es agroecología me la pueden también hacer al final pero básicamente es un movimiento social es un movimiento científico y es prácticas prácticas directamente en el campo que se dedican a respetar los ciclos naturales de la tierra pero también a producir alimentos de manera contextualizada a nuestro entorno cultural ambiental y social ¿no? económico también no se trata de solo producir por producir o de producir porque es lo más rentable la agroecología trata o nace los principios agroecológicos están vigentes desde antes de la conquista ¿no? o sea se llamaba milpa es maíz frijol calabaza y es asociación de cultivos y es es saber cuándo producir y no usar agroquímicos pero ya como a un nivel más político nace a partir de la revolución industrial como un movimiento de resistencia y básicamente los guardianes de semillas son eso son ay perdón si son este son personas que la mayoría ya son gente grande gente mayor más de más de 50 años tienen casi todos que guardan sus semillas y que así apuestan por una soberanía alimentaria ustedes saben cuántas empresas son las dueñas de más del 60% de las semillas en el mundo cuatro cuatro y ninguna es mexicana y cuatro empresas son dueñas de lo que comemos o deciden qué vamos a comer y por qué lo vamos a comer a alguien nos han preguntado aquí en las fotos se ven como creo que no está como muy bien el color pero es tortillas verdes y luego maíz rojo y maíz negro y este es teosimple este es el ancestro del maíz a nivel genético pero todavía se cultiva y sobre todo por los guardianes de semillas pero a alguien nos preguntaron como o a nuestros abuelos les preguntaron oigan hicieron una consulta pública de que sólo este qué maíz te gusta comer más el blanco el azul el verde el rojo no o sea alguien dijo se come blanco y se cultiva blanco y todos los demás dijimos pues bueno pues tuvimos que adaptarnos y los productores también se tuvieron que adaptar por los malos tratos por el mal pago por un proceso de industrialización y un proceso económico muy fuerte que ha sido llevado a cabo desde hace muchos años se trata de acercar a las personas todo esto que se habla en los ámbitos académicos de la sostenibilidad de la soberanía alimentaria de los agronegocios pero se trata de bajarlo un poco más a un lenguaje un poco más accesible para la mayoría de la población y hay aprendizajes continuos y contextualizados apoyamos la producción alternativa la economía solidaria una economía que verdaderamente responda al 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 concepto de economía que es satisfacer necesidades y actualmente la economía convencional pues no ha cumplido con esa promesa ni siquiera ha cumplido con su propia definición de satisfacer las necesidades básicas para las mayorías y bueno promovemos una sustentabilidad de raíz no nada más una sustentabilidad como ay pues hay que tener coches eléctricos o sea eso es algo completamente irreal eso es algo que no cambia de raíz el modelo de producción y consumo que nos ha llevado hasta donde estamos y bueno también se promueve mucho el arte hay personas que ay perdón ya me tardé mucho hay personas que han ido al mercado toca y que no conocen lo que es un fagot o que no conocen lo que es un clarinete ¿no? porque eso solo se conoce en los teatros y queremos que también eso llegue a las personas que no necesariamente tienen acceso a ese tipo de lugares artísticos muy especializados sino traerlo a un contexto mucho más local y bueno los avances ya para terminar que hemos tenido ay podemos pasar la siguiente gracias hicimos para promover todo esto hicimos un documental que se llama Hechos de Maíz y ya en diciembre va a estar disponible en plataformas virtuales gratuitamente y ahorita lo hemos solamente promovido en proyecciones presenciales y logramos que este documental llegara a la Feria Nacional de Intercambio de Semillas que afortunadamente el gobierno federal está impulsando esta parte de intercambiar semillas de apostar por un modelo de producción agroecológico aunque todavía falta mucho camino y bueno somos nodo de consumo de la red de alternativas solidarias RASOL en el mercado toca ustedes pueden hacer sus pedidos y pueden ir a consumir los productos directamente de los productores y no necesariamente son siempre más caros ahorita el aguacate está como en 50 pesos el kilo o sea es bastante accesible o sea a veces en el mercado convencional ha llegado a los 180 pesos y es como aquí tratamos de mantener siempre un precio justo para el productor pero también tratar de empatar este precio justo con el consumidor al final que es muy importante y vamos a empezar a la siguiente esto es un poquito para que vean el mercado hay talleres siempre de barro bueno no siempre de barro o sea siempre de distintas cosas de teñido de barro de cerámica charlas cuentos música esta fue una charla de menstruación y hubo muchísimos hombres que asistieron eso también es como muy importante el construir un espacio donde no sea nada más comerciar sino sea encontrarnos convivir en medio de la ciudad pero poder encontrar esa alternativa y pasamos a la siguiente y este es Ezequiel Cárdenas él es el guardián de semillas que ha resistido desde hace 20 años a la agroindustria aunque todo alrededor de él está Corteda está Monsanto y se siembra maíz convencional con agroquímicos bueno él ha podido ahí este encontrar un poquito de alternativas con sus mismas redes de productores agroecológicos que se llama RASA es la red de alternativas sustentables agropecuarias ellos tienen un centro de formación agroecológico para productores en Ixtlahuacán de los Membrillos entonces también esa es como una alianza muy importante y Ezequiel ha podido sobrevivir en medio de esta en medio de este proyecto que no es demasiado rentable pero que le permite sobrevivir y vivir dignamente también no solo sobrevivir a través de las charlas y de las visitas a sus instalaciones él explica todo y a veces si se puede sacar composta o desgranar o cultivar o hacer algún ritual también del maíz para preservar los saberes ancestrales también también lo hace la siguiente y bueno actualmente estos somos la familia de la casa del maíz y nuestra familia también que es como una alianza bastante profunda y actualmente ya estamos haciendo otro cortometraje en el que también esperamos que sea de estos temas de economía solidaria y el cine documental es una herramienta que nosotros como jóvenes de la ciudad sin tierras y sin poder producir hemos encontrado como apoyar al campo y como sumarnos a este movimiento agroecológico sin tener tierras con los conocimientos y con las herramientas que nosotros tenemos actualmente y sin ser cineastas tampoco yo no estudié cine yo estudié aquí en este centro universitario y mis hermanos todos son más chicos que yo así que no han estudiado nada pero lo hacemos y lo hacemos con lo que tenemos nadie nos da dinero por hacer lo que hacemos este trabajamos mucho y tenemos como tres trabajos cada quien para solventar esto pero bueno esto es básicamente lo que hacemos y si alguien tiene una pregunta con mucho gusto se la respondo gracias por escuchar muchísimas gracias Ana gracias muchísimas gracias Roberto muchísimas gracias Alejandra bueno abrimos un pequeño espacio para preguntas a nuestros panelistas sin miedo por favor enívense empezamos por allá por favor qué tal buenas tardes y con ellos para el señor Roberto nos comentaba que actualmente en el exterior la razón por la que aquí no ha dado éxito tanto en Perú o en Colombia etcétera es porque han hecho cambios en las políticas públicas en el caso de México ¿cuándo tiempo cree que tarde en que esos cambios se han hecho aquí? pues yo creo que es algo urgente estamos precisamente en pláticas con las distintas organizaciones para hacer un solo frente más allá de una sola voz un solo una sola agenda que permita este pues hacer llegar todo esto con indicadores de resultados de lo que está sucediendo para que en el caso de Jalisco en el caso de nuestro país pues se pueda hacer algo porque ¿de qué nos sirve ser el gigante agroalimentario de México si en los bolsillos de la gente no se ve reflejado ese impacto tanto en la producción como en la comercialización yo creo que es urgente que nuestro país nuestro estado pueda hacer un enfoque de política pública de inversión no a una persona no a un amigo no a un grupo de productores sino a cada una de las ramas de producción poderlas impactar de manera global en todos los eslabones que correspondan para poder tener por un lado la genética que tenga que tenga el potencial agronómico y por otro lado tener el mercado porque ahorita lo que estamos haciendo es seguir a lo que creemos que nos va a ser rentable y al final podemos encontrar los resultados que platicábamos hace un momento el incentivo creo que debe de ir dirigido a a la comercialización este porque al final el cuello de botella histórico en el campo es la comercialización históricamente el que más ha ganado es el famoso coyote es el famoso intermediario es el famoso acaparador y cuando platicamos en Estados Unidos oye como ves si podemos hacerte la venta desde el productor con el acompañamiento de logística y de todo lo que requiere hasta tu anaquel de supermercado nos dijo lo mismo yo tengo que pasar por tres brokers cuando menos para poder poner un producto en el anaquel y ese es el reto tener un incentivo que pueda por un lado motivar una cadena corta son ocho manos por los que pasa para llegar un alimento a la mesa te cuesta más el aire o el anuncio que pagamos entre todos de lo que estamos comprando que lo que vale en sí un producto lo que dice aquí Ana tiene toda la razón tenemos que regresar a lo que nos dio de comer desde nuestros ancestros de ancestros perdón y poder recuperar la genética que es la parte esencial de un negocio ¿saben quién se quedó con toda la genética del maíz en nuestro país? ¿quién se la robó? literalmente la propiedad industrial ¿quién es? de las empresas que mencionaba Ana la registraron en el sexenio de Vicente Fox que decidió terminar con las empresas nacionales teníamos una empresa semillera del gobierno que era el que hacía la labor de resguardar toda esa tecnología pasó a manos de estos amigos y ahora producir para que te des una idea y cierro mi comentario producir un saco de semilla de 20 kilos hoy en día con toda la tecnología y el rendimiento certificada como la que tienen ellos tiene un costo de producción de 250 pesos te digo porque yo estuve en la producción de de esa tecnología ¿saben a cuánto dan un saco de Monsanto? ¿a cuánto lo dan? un saco de semilla un saco de semilla de maíz blanco les cuesta más o menos 250 pesos lo venden en 5000 pesos ¿dónde está el negocio? ¿quién está haciendo el negocio desde un principio? y es ahí donde tenemos que hacer el enfoque de regresar sobre todo con las universidades de poder hacer genética barata que impacte en bajar costos subir rendimientos y tener mejores utilidades el centro universitario de el ¿cómo se llama? de agricultura el CUCBAN está desarrollando una semilla que tiene muy buen rendimiento y es muy barato para nosotros es el camino a seguir quitar a los coyotes quitar a los intermediarios transferir tecnología nacional la propiedad industrial intelectual es demasiado importante y vender antes de producir es decir a ver industria ¿tú qué requieres? no pues necesito tantas toneladas de algo me va a garantizar ser negocio sí hay que sembrar eso necesito una política pública requiero financiamiento acompañamiento agronómico propiedad industrial y consideramos que es lo que hay que apostarle y es lo que vamos a recomendar en los próximos días a la autoridad gracias buenas tardes mi pregunta es para la doctora es para preguntarle si realmente es reputable la producción de berries en Jalisco y más que nada es por el hecho de que ya hoy en día muchos de los productores de cosas que son más cercanas a nosotros o que consumíamos más como el limón el maíz y todo este tipo de alimentos el jitomate por ejemplo también eran producidos aquí en Jalisco y ahora se han intercambiado por los berries y también sabemos que nosotros realmente el consumo de berries es como de un 5 o un 10% lo que se queda en Jalisco pero si vemos las repercusiones económicas porque ahorita un kilo de jitomate está alrededor de 20 y tantos pesos cuando antes estaba como entre 10 y 15 y 12 pesos entonces realmente sigue siendo reclado para los tapatí o seguir teniendo ese tipo de producciones ahí en datos es cuando buscas lo que se llama valor de la producción entonces el valor de la producción incluso varía por estados podemos tener una menor producción en el norte del país y si lo ves en el dato de valor es más rentable entonces en cuanto económicamente y a negocios sí en cuanto a atender problemas sociales o con impacto social era lo que decía hace rato este estudio yo lo hice en el 2017 y en el 2017 aunque pude llevar mi sujeto de estudio que es la producción de berries a n cantidad de temas uno si es el de la parte de la salud y justo es en el que México carece ese conocimiento si se producen en México y utilizamos los insumos de México como lo es el recurso hídrico que es el agua debiésemos comerlo como lo dijo la compañera en cuanto a las cepillas y las aportaciones nutrimentales hablar de berries es hablar de antioxidantes es hablar de darte un boost inmunológico entonces si lo vemos alguien aquí estudia mercadotecnia si lo vemos ah pues desde ese enfoque te lo respondo entonces si lo vemos desde el comportamiento del consumidor incluso esta industria ha tenido una oportunidad durante pandemia el comportamiento del consumidor durante pandemia el mexicano ya se empezó a preocupar por su salud ya se empezó a preocupar por elegir alimentos como decía hace rato Roberto lo que le llamamos superfoods superalimentos lo que falta acá desde tu profesión y tu profesión es esta promoción consume berries porque como tal hay una inversión en nuestro país para su producción y hay un beneficio a tu salud eso es lo que yo te puedo responder en ese enfoque y no solamente en ese cultivo justo cuando mencionó Roberto la chía recordemos como estaba este trend de todo con chía limonada con chía panes a base de chía tortillas porque aquí es donde entra el marketing como lo posicionamos en el mercado y si Roberto les menciona y me duele decir que muchas empresas en México de Berris no son mexicanas existe una inversión aquí en nuestro país pero bueno en cuanto a mercadotecnia estamos hablando de que hay una fuerza donde hablamos hey berries de México porque son producidas aquí y no solamente por el posicionamiento de marca como lo hizo Perú sino porque recordemos son nuestros insumos es la mano de obra de nuestros mexicanos en el campo y tenemos que posicionarlo en esa manera en el mundo no que el consumidor lo compre porque le gusta porque sabe sus aportaciones sino porque viene de nuestro país y del esfuerzo de la mano de obra de nuestros mexicanos entonces sigo a favor de su producción si era lo que inicialmente me preguntaste pero con un enfoque a que nos eduquemos a que también tiene beneficios para nosotros como lo tiene para toda la humanidad y no solo la cortilla ya hay estudios que se hacen en CUPAC de los beneficios que tienen incluso las hojas de estas berries en cuestiones de salud gracias ¿alguna otra pregunta? yo tengo otra pero si era para en este caso los momentos que en el país es el que políticamente ha estado como que a favor de que se distribuya pero ¿existen factores detrás del mismo? ¿por qué razón el lote blanco se vende más que el lote de oro etcétera? porque no sé si existan no se evalúes naturales si el tipo de producción sea diferente si existan algo o algo más o sea ¿cuáles son las razones que este lote se vende más? ok bueno hay distintas razones y todavía soy joven como para aventarme toda la historia pero sí los productores empezaron a dejar de producir sus maíces criollos de colores aunque entre más negro sea el maíz entre más pigmento tenga el maíz más antioxidantes tiene también o sea entre más blanco pues menos antioxidantes entonces los pero sí los maíces criollos y así de colores y para mantener como no su pureza pero o sea sí para mantenerlos que no se crucen requiere más trabajo más trabajo de que estás ahí en el campo pues y los tienes que sembrar en diferentes ocasiones si quieres como preservar tus semillas porque si no va a haber polinización cruzada y salen maíces de colores muy lindos que se pueden comer pero algunos productores también les interesa seguir manteniendo esa como esa separación ¿no? y el maíz blanco como también era el que más se producía en Estados Unidos y era el que allá se empiezan a hacer estos maíces mejorados primero los híbridos y luego los transgénicos pues fue el impacto que causó en el campo mexicano de ah estos son los maíces mejorados y resultaron ser blancos esto es lo que se va a producir aquí pero al producir eso al solo cultivar eso al sembrar eso pues estamos perdiendo en México hay más de 60 60 razas aproximadamente de maíces y pues solo comemos uno o dos el amarillo el blanco pero lo que importamos que viene de Estados Unidos tiene o son maíces híbridos o son maíces transgénicos aunque aquí no es legal sembrar maíz transgénico pero sí maíz híbrido y los maíces híbridos se tienen que seguir comprando las semillas a las empresas como Monsanto bueno Monsanto ya no existe es Valle Valle Monsanto Corteva que antes era Dau Dupont pero ahora ya también es Corteva y Lima Grain que es francesa y Singenta esos son como los cuatro gigantes de semillas que son los que dictan el precio y que también venden las semillas híbridas o transgénicas pero en este caso el maíz específicamente en México gracias a los procesos de amparo de la sociedad civil no se permite sembrar maíz transgénico pero sí se permite consumir maíz transgénico entonces en tortilla en los elotes que nos comemos sí puede ser maíz transgénico pero es eso gracias ¿alguna otra pregunta? sí adelante para Roberto o bueno para los tres hay algunos retos que creo que están dados ahí solamente quería la visión el primer reto que mencionaron es la parte de comercialización el segundo reto que veo es la parte de precios que es el que más se está enfocando pero entonces hay otros retos que vienen detrás la parte de la inspección de los productores la extensión de los mismos y el reto más grande que veo es la parte de no sé si llamarle reposición o el envejecimiento de los productores porque los jóvenes ya no queremos entrar al campo entonces pero el alimento es algo vital que no entra dentro de las inundaciones básicas que no vamos a dejar de consumir porque si lo hacemos ya no vivimos entonces ¿se tiene planteado esta parte de cómo se hace o cómo se va a plantear un raro generacional por decirlo cómo se está haciendo cómo se está planteando desde la industria porque veo como la industria está planteando desde la parte de producción hacia adelante no todos los eslabones hacia adelante pero que pase hacia atrás y el otro reto también que viene la parte de los trabajadores es decir muchos de los precios que estamos viendo actualmente en el mercado se debe uno el cambio climático y la disminución en la producción pero el segundo también es la escasez de mano de obra que están teniendo los productores lo complicado que les es para ellos conseguir mano de obra y eso eleva de las economías entonces ¿estos retos cómo los ve la industria o qué se está planteando? no sé ¿qué le ha intentado usted? no, no me ha intentado de la parte de la parte de la educación siendo que sea un centro económico administrativo tenemos amplio panorama de carreras una de las carreras más recientes es ingeniería de negocios que aquí puedo identificar a varios estudiantes en esta carrera yo siempre hablo de agronegocios y en datos les justifico mientras que en pandemia muchas industrias tuvieron sus retos e incluso fueron demasiado perjudicadas hablemos de agroindustria es nuestra base y lo dijo Roberto cuando hablaba de la parte de rama económica como los agronegocios nos dejan más yo soy de Sinaloa y yo estoy ingeniería industrial y mi pregunta como estudiante era ¿por qué me hablan de la manufactura de carros en Sinaloa si yo no tengo ensambladoras en Sinaloa? entonces desde entonces yo tenía la inquietud de saber lo que hacía mi tío en el campo tengo tíos que producen y exportan sandías melón chile jitomate sobre todo que pues es uno de los cultivos líderes de Sinaloa pero te hablaba de ese entonces hoy en día y hablando de mano de obra en el campo te puedo hablar de la mano de obra femenina en el campo mi familia en Sinaloa a partir del 2019 a los empresarios agrícolas ver esta oportunidad en Berris Sinaloa se vuelve el segundo estado productor ahora que viajo a Culiacán y hacia el norte vemos todos estos sistemas de invernaderos que yo no los pude haber soñado cuando estudié ingeniería industrial y que hoy me siento muy orgullosa y al mismo tiempo escuchar a estas tías que usualmente se dedicaron a costura a cocina decirte fíjate mija que me están capacitando y yo recojo la Berri de esta manera y la meto en un clamshell y este clamshell se lo llevan y demás si estamos capacitando y si estamos generando áreas de oportunidad si en estas señoras del campo a tu pregunta te digo desde la educación que importante este vínculo que estamos teniendo para que para que se hagan verdaderamente estudios de caso en nuestra universidad y los estudiantes realmente perciban oportunidades y creo que la forma más atractiva de conectar justamente es a través de la tecnología que no se vean en el campo en la manera tradicional sino que eleven estos procesos utilizando o implementando tecnología esa sería mi aportación tocaste tres temas bien importantes como para cerrar todo en un resumen el campo la gente del campo la productora del campo en promedio los y las ejidatarias tienen 65 años de edad ya no hay una fuerza productiva que impacte en la productividad en la competitividad y los hijos de esos ejidatarios están en Estados Unidos o están en la capital o están en algún trabajo que no necesariamente es el el agra les voy a dar una cifra de un estudio que hicimos con el gobierno del estado de Jalisco en paz descanse con el gobernador Aristóteles Sandoval en los institutos tecnológicos agropecuarios que dirigía Gustavo Padilla hoy rector del Cucero con él tuvimos un trabajo muy intenso para lo que estabas comentando hicimos una encuesta un estudio de una empresa especializada no nosotros y le preguntaron así como ustedes oye que onda tú a la hora que te vayas a graduar que vas a hacer y eran como cinco vertientes número uno Estados Unidos número dos la ciudad número tres este buscar otra alternativa que no era el campo y saben cuál fue la número cuatro les estoy hablando hace ya diez años actividades delictivas ¿saben cuántos dijeron que sí tenían interés de seguir sus carreras? 20% de ese 20% les firmo ahorita que no es ni el 5% ¿qué hicimos con Gustavo Padilla que nos quedamos cortos porque se nos acabó el tiempo yo era el presidente de la CNC y él era el director de todos los institutos tecnológicos de Jalisco hablamos con varias empresas y eso vamos a hacer también como parte de este nuevo acuerdo para poder formar capital humano desde las universidades desde los institutos tecnológicos para motivarlos a regresar a sus lugares de origen o hacer negocios desde la perspectiva de su carrera universitaria ya nos dijeron que sí 5 en aquel tiempo que hicimos con Sabritas era Almidones Mexicanos y creo que Verdeballo esas tres empresas entraron y en los institutos tecnológicos lanzamos una convocatoria así como con ustedes decir ¿quién quiere hacer agronegocios? el reto era de que el joven pudiera conseguir cuando menos una hectárea de su familia de su vecino de su amigo ese es tu tema tú consigues de una a cinco hectáreas y estás dentro del proyecto se incentivó la organización económica que es un tema que necesitamos llevar de la mano tienes que juntarte con diez personas grupos de diez de cuando menos una hectárea en el municipio donde viven y conviven la empresa le daba el paquete tecnológico digamos la semilla que hay que sembrar la variedad correcta de lo que ellos quieren de frijol trigo era era gameza también y maíz amarillo y maíz blanco y el gobierno del estado los apoyaba con un recurso para el acompañamiento técnico tener asesores que les dijeran cómo hay que desde calibrar la sembradora cómo hay que sembrar estaba en ese tiempo un organismo que se llamaba Acerca que era la agencia de comercialización del gobierno federal y se firmaban contratos de agricultura o sea todo lo que se producía en ese momento ya tenía un contrato para poderse vender a un precio donde diario pudiera ver el joven en la bolsa de Chicago decir a cómo está el precio del maíz pues a tantos dólares más esto más aquello tenía podía determinar o sea había certeza había un contrato este fue muy exitoso se nos acabó el tiempo o sea fue en el último tramo y ahorita estamos hablando con otras empresas para producir algo que tenga mayor valor agregado y se seguramente se va a lanzar una convocatoria en los centros universitarios para decirles quieres explorar agronegocios pues ahí esté con esta empresa esté con esta esté con esta con un contrato con un incentivo con un acompañamiento para poder hacer un nuevo movimiento con nuevas generaciones de productores de otra manera va a ser sumamente complicado poderlo realizar y por último el acompañamiento también a las empresas para la mano de obra o sea por un lado quieres producir o quieres trabajar y en la bolsa de trabajo de estas empresas hay infinidad de vacantes como no tienen una idea que les ha costado mucho trabajo no no son de obreros para plantas productivas sino con formación académica con titulación con una especialidad y que pudieran incorporarse a a todo ello creo y estamos muy motivados que esto que estamos trabajando le va a dar un nuevo enfoque y lo que comentabas poder motivar desde la universidad desde la academia una política pública que sea integral no nada más que apoye un eslabón sino desde la formación del nuevo empresario del campo con todo un acompañamiento académico le llaman Gustavo atinadamente dual no nada más en la aula sino también en la práctica y que al final pues podamos convivir en una cadena productiva donde no haya un solo ganón sino que se equilibren la riqueza las utilidades y que todos ganemos donde estemos insertados muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy en este conversatorio sobre agronegocios y cambio climático esperamos que haya sido de su interés y como ya lo mencionó Roberto pues seguiremos aquí haciendo las colaboraciones y están por la vez invitados a seguir muchísimas gracias que tengan excelente también gracias 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 gracias